Rotas malditas Les quería enseñar los cuatro álbumes que tengo de Archgoat O Presumir, sería lo correcto Pero lo voy a hacer de manera rápida Por así les voy a enseñar el álbum de Worship de Eternal Darkness Que está muy bestialísimo Les voy a hablar un poquito rápido de la banda Para los que no la conocen Y más que nada hablarles acerca de una canción Que viene en este álbum que se llama Rats Pride Cat Ratas rezan a Dios o las ratas rezan a Dios Quería hacer un video rápido pero es imposible hacer un video corto Acerca de esta banda y acerca de un álbum o una canción Incluyendo su arte que es muy bestial Para los que no conocen pues Archgoat es una banda de Black Death Metal O Death Black Metal de Finlandia Conocida por sus letras blasfemas y temas oscuros Que muy a menudo aborda esos temas antireligiosos, filosóficos y oscuros Esta banda busca provocar y desafiar las creencias convencionales, típicas La canción es una crítica, la canción que les mencioné La de Rats Pride Cat Es una crítica directa a la religión Especialmente al cristianismo Obviamente Habla de la creación del hombre para glorificar a un Dios celoso Y como la religión puede esclavizar la mente y el alma Utiliza metáforas como ratas y pájaros atrapados en su cascarón Para ilustrar la idea de seres atrapados y cegados por la doctrina religiosa La canción menciona la religión de la antisabiduría y la antisciencia Sugeriendo que la religión se opone al pensamiento crítico y científico Que es un hecho real También se puede interpretar como un llamado a la liberación del pensamiento dogmático Y la búsqueda de la verdad más allá de la doctrina religiosa Habla sobre la indoctrinación Sobre cómo la religión puede ser una forma de control mental Y de mantener a las personas en su estado de sumisión y ceguera total Cosa que hoy en día sigue pasando El papel de la religión en la historia de la humanidad Y cómo ha influido en la cultura, la política y la ciencia Esta canción también digamos que podemos referenciar a filósofos y escritores Que han criticado la religión como Friedrich Nietzsche, Richard Downstein o Christopher Hitchin Hace mención o habla también sobre otras bandas de metal que abordan temas similares Y cómo esta temática es recurrente en el género en general de metal extremo Archgold con su álbum Worship de Eternal Darkness Nos presenta esta canción, Rats Pride God Que es una crítica mordaz provocativa hacia el cristianismo De un estilo típico del black death metal La banda explora temas de esclavitud mental y ceguera espiritual Que es como que güey reacciona, 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 reacciona Que utiliza metáforas poderosas para ilustrar su mensaje Esta canción no solo se inscribe en una larga tradición de críticas religiosas Dentro del tema o del metal extremo, perdón Sino que también resuena con pensamientos filosóficos más amplios Sobre la libertad de pensamiento y la búsqueda de la verdad El uso del término ratas y pájaros atrapados en su cascarón Nos da una visión desoladora de la humanidad bajo el yugo de la religión Que prácticamente es incapaz de ver más allá de su doctrina O de sus narices La mención de la religión, de la antisabiduría y la antisciencia Subraya un conflicto fundamental entre la fe ciega y el pensamiento crítico Este enfoque te permite o nos permitiría dar una charla informativa Profunda sobre el tema de la canción Explorando tanto su contexto musical como sus implicaciones filosóficas y sociales Aquí una pequeña descripción del arte, de la portada de la banda de Artigold Para los que no conocen la banda Que me imagino que si hay mucha gente que aún no conoce la banda Que quizás ni les gusta tampoco Pero bueno, en la parte superior de la imagen se encuentra el logotipo de Artigold Es un estilo de letra rojo y gótico que incorpora elementos demoníacos y símbolos ocultistas El color rojo y la estética agresiva del logotipo refuerzan la temática oscura y blasfema de la banda El estilo de arte, pues, en blanco y negro con detalles en rojo Es típico del Black Death y también de la banda Que evoca una sensación de oscuridad, muerte y lo siniestro El arte es detallado y grotesco Es muy llamativo, lo que es común en las portadas de álbumes de este género Y también en la banda de Artigold Las figuras en la hoguera, en el centro de la imagen Hay varias figuras humanoides, por así decirlo Posiblemente que representan ángeles caídos o almas en pena Siendo quemadas en una hoguera Este simbolismo puede representarse como una representación de la condena de las figuras celestiales Haciendo referencia a lo cristiano A quienes se están quemando, a quienes son los que están condenados Es un tema recurrente también en el metal extremo Que desafía la narrativa religiosa convencional Los demonios alrededor de la hoguera Pues ahí ven dos figuras demoníacas y esqueletos tocando trompetas Lo cual sugiere unas, digamos que sea una celebración o un ritual macabro Que refuerza la temática antireligiosa y de rebelión contra la divinidad La presencia de la luna creciente en el fondo contribuye a la atmósfera nocturna y oculta Que es un motivo común en el simbolismo del black metal Que alude a lo oculto y a las prácticas esotéricas Y el texto que está ahí de Worship the Eternal Darkness En la parte inferior de la imagen que significa adora a la oscuridad eterna Refuerza también el mensaje de rechazo a la luz divina y a la glorificación de la oscuridad y lo infernal Pues este es el lema Como un lema consistente en la temática de Archgold Y su filosofía musical La composición estética Bueno, digamos la composición y lo estético En lo que es blanco y negro con detalles rojos La elección del blanco y negro con detalles de rojo Pues no solo es estéticamente impactante visualmente Sino que también es simbólicamente relevante El rojo puede representar sangre, violencia o rebelión Mientras que el blanco y negro refuerza la dualidad del bien y el mal La luz y la oscuridad Pues estos diseños detallados La imagen está llena de detalles finos Lo que muestra el cuidado y la intención artística detrás del diseño Este tipo de arte suele atraer a los fans Creo que muchísimo A los fans del género obviamente Que aprecian la complejidad y el simbolismo profundo La imagen es una representación poderosa y visualmente impactante Muy impactante de los temas centrales de Archgold La rebelión contra la religión organizada La glorificación de la oscuridad y lo demoníaco Y la crítica a la doctrina cristiana Cada elemento visual desde el logotipo hasta los esqueletos y la hoguera Contribuyen a crear una narrativa visual que es coherente Con las letras y la filosofía de la banda Que es totalmente impactante y muy atrayente visualmente Gracias por ver el video Gracias por ver el video